En este video, aprenderás cómo funciona la integración entre Fudo y Mercado Pago para realizar cobros a través de códigos QR. Para dar de alta la integración con Mercado Pago, primero debes vincular tu cuenta de Fudo con la cuenta de Mercado Pago a donde irán destinados todos los cobros. Para ello, dirígete a la sección Configuración – Mercado Pago. A continuación, haz clic en el botón Vincular y autoriza la conexión entre ambas. Por último, completa los campos dentro del menú de Preferencias. La integración entre Fudo y Mercado Pago soporta dos modalidades diferentes de códigos QR. El QR punto de venta y el QR dinámico. El QR punto de venta se encuentra asociado a un único punto de cobro y permanece expuesto en el mostrador a la vista de los clientes. El QR dinámico es un código exclusivo para cada venta y se imprime en los tickets de pre-cuenta. Cada una de estas modalidades está diseñada para ofrecer una experiencia de cobro diferente. Ahora veamos cómo funcionan. Para crear un nuevo QR punto de venta, luego de vincular tus cuentas de Fudo y Mercado Pago, completa el campo Nombre descriptivo y haz clic sobre el botón Generar nuevo. Desde aquí también puedes imprimir dicho código y dejarlo a la vista para que tus clientes lo escaneen. Para cobrar a través del QR punto de venta, selecciona el medio de pago vinculado a la integración y procede a cerrar el pedido. Verás que el sistema genera una orden de cobro por el importe en cuestión y permanece a la espera del pago. Una vez que el cliente escanee el QR, el sistema mostrará una notificación advirtiendo que el pago fue recibido. Para cobrar a través del QR dinámico, selecciona la mesa deseada y haz clic sobre el botón Imprimir QR de pago. Al hacer esto, se emitirá un ticket de pre-cuenta con todos los datos de la venta y el código correspondiente. A su vez, la mesa cambiará automáticamente de color rojo a azul, indicando que la misma se encuentra en proceso de pago. Una vez que el cliente escanee el QR, el sistema marcará las adiciones como pagadas y la venta podrá cerrarse o bien continuar recibiendo adiciones. ¡Felicitaciones! Con esta lección, has aprendido cómo funciona la integración entre Fudo y Mercado Pago para realizar cobros a través de códigos QR. ¡Pasemos a la próxima lección!